Estar siempre fashion es tener una ocasión especial y disponer del tiempo necesario para preparar el atuendo que ella requiere. Hoy nos pregunta Mónica Villegas sobre la primera comunión de su hijo e invitamos a María Clarenado para que sea ella quien nos apunte esa respuesta. Bienvenida María. Muchas gracias Bea por invitarme. ¿Qué le sugerimos a Mónica? Yo pienso que le vamos a sugerir un atuendo especial pero que además tenga tendencia para que logremos incorporarla a su ropero y a ese momento. Claro que sí, hay una tendencia que está súper de moda y son los hombros. Resaltar los hombros en todos nuestros atuendos sean formales o informales. Pueden ser charreteras, pueden ser con las mismas telas de la misma prenda. Podemos resaltar mucho esa parte y nos hace ver mucho más estilizadas, mucho más formales y creo que puede ser una muy buena ocasión para usarlo. O sea que yo hacerte hoy con la elección del atuendo para recibirte en siempre fashion. Claro que sí, está súper. Bueno, le podemos mostrar imágenes y prendas a Mónica para que ella se vaya haciendo una idea y diga, ese es el que quiero, voy a probarme este, lo voy a intentar. Claro que sí, si quieres las miramos más detalladamente. Por favor. Bueno, yo creo que para una ocasión como un bautizo ese color en esa prenda es ideal, ¿cierto? Es una prenda muy sutil, es una prenda muy elegante, el color es muy acorde para la ocasión. Bautizos o primeras comuniones, ¿cierto? Bautizos o primeras comuniones, acá tenemos como este detalle en los hombros, el detalle de los botones también le da pues un toque muy especial y creo que nos puede funcionar para esta ocasión. María Clara, para todas las siluetas, yo veo que es una silueta que no es muy exigente, que a veces nos asusta que sea muy ajustado o que me genere volumen. Yo le veo una silueta que tiende a ser recta, pero que esta costura aquí con este movimiento que tiene me va a estilizar la figura. Claro que sí, además la puedes usar con unos jeans, por ejemplo, o unos pantalones más formales para una ocasión un poquito más formal. Creo que es muy versátil y funciona pues con muchas cosas. Muy bien, tengo una pregunta y quisiera que tú me la confirmaras con las charreteras y es que siempre pensamos en los hombros y es que los hombros se van a exhibir necesariamente cuando me hablan de tendencia en los hombros y eso no implica desnudez, sino que también puede ser llevar la atención a los hombros con un poco de volumen como acabamos de ver, una hombrera o con las charreteras que mencionaste. Claro que sí, mira esta camisa tan básica, que es una camisa básica, pues que no tiene pues nada de especial en su silueta, pero este toque de las charreteras la hace muy especial. Esto ahí mismo nos lleva la mirada acá, es un toque muy formal. Charreteras porque viene del mundo militar, ¿verdad? Sí, es una tendencia muy militar, es muy chévere, es muy bonita. Si Mónica se está preguntando y dice, pero es que yo tengo los hombros amplios, tengo la espalda ancha y no me atrevo porque esto puede concentrar muchísimo más la atención, ¿le podríamos responder con uno de los vestidos estampados que tenemos? Claro que sí, estos también son muy bonitos, digamos que tienen un poco más de estampado, un poco más de color, pero igual los hombros, aunque no son tan llamativos, como las charreteras, también tienen su toque embombado acá que los hace ver muy bonitos y creo que también, al menos este color es especial para esta ocasión. Si tuviéramos que decir una sí sí y una sí no a la hora de usar esta tendencia, María Clara, ¿qué podríamos sugerirles a los televidentes? Bueno, ¿en qué ocasiones de uso? Sí, por ejemplo decir, así sí que toda la atención esté concentrada solo en los hombros y no en la parte inferior para no distraer la atención o competir. Ok, yo creo que este tipo de prendas las podemos llevar con prendas muy básicas en la parte inferior, como te decía, un jean queda perfecto, un pantalón que no tenga tantos detalles, que no llame tanto la atención, en el tema del calzado podemos usar botines, botas, también un calzado que sea un poquito más útil y que toda la información se nos vaya para los hombros. María Clara, encantada de tenerte con nosotros y de recordarles a los televidentes que estar siempre fashion es reconocer las tendencias y reconocer cuáles van a funcionar en mi cuerpo y especialmente en mi actitud.